¿Por qué caracoles la gente se confunde cuando intenta resolver este ejercicio? Tenemos menos 1 a la 101, a ver, menos 1 a la 101 implica que voy a multiplicar 101 veces al menos 1 por sí mismo, y si ustedes hacen menos 1 por menos 1 dará más 1, ¿cierto? Y menos 1 por menos 1 por menos 1 dará menos 1. Entonces, si yo lo voy a multiplicar 101 veces, de todos modos el resultado, o va a dar 1 o va a dar menos 1, pero ¿cuál es el signo correcto? Pues el signo correcto será el negativo, ya que si tú tienes una cantidad impar de números negativos, el resultado será negativo. Si tú tienes una cantidad par de números negativos, el resultado será positivo. Por lo tanto, en este caso la respuesta será menos 1.